Este viernes, la diputada federal Nayeli Salvatori del Partido Encuentro Social fue atacada por dos personas que desde un automóvil le arrojaron harina y tierra mientras hacía una transmisión en vivo en Puebla. Después de los hechos, la diputada emitió un comunicado en el que aseguró que se encontraba en el lugar con la finalidad de otorgar libros, plumas, libretas, cubrebocas, actividad que según ella hacen el distrito con frecuencia. Además, dijo que al terminar esa labor tomó una pausa para hacer una transmisión en la plataforma Facebook y en ese momento fue cuando recibió la agresión. Salvatori además dijo que ha tolerado una serie de insultos pero una agresión no lo hará, por lo que aseguró que interpondrá la denuncia correspondiente y aseguró desconocer si la agresión se trató de actos electorales. Gracias. 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 saber lo que piensas en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.